11 de la mañana que rico poder saludarlos nuevamente a todos ustedes darles la bienvenida a en tu cocina un placer una vez más ingresar a sus hogares y sobre todo con las mejores recetas la gastronomía nacional e internacional que siempre queremos ponerla a disposición de todos ustedes y hoy con excelentes noticias ya nos encuentran también en twitter arroba somos tu cocina ahí ustedes pueden empezar a seguirnos de una vez a postearnos también a darnos tus comentarios sugerencias mensajes incluso también saludos ustedes saben que estamos en contacto constantemente con ustedes y recordarles por supuesto no menos importante nuestro correo electrónico también en tu cocina arroba tele amiga punto com para que se mantengan conectados con nosotros para que nos envíen todas las recetas todos esos tips todos esos secretos culinarios que ustedes de pronto tienen aquellas señoras amas de casa también que son muy expertas obviamente que lo compartan con nosotros y nosotros lo divulgamos a través de nuestro programa este espacio dedicado a enamorarnos de nuestro país y a nivel gastronómico y también obviamente de la cocina internacional y como siempre con grandes invitados artistas personas dedicadas y que llegan su vida a los pequeños de la casa que siempre nos sorprenden en fin infinidad de profesiones pero amantes de la cocina que es lo que nos encierra y nos caracteriza a todas las personas que formamos parte del equipo de producción de en tu cocina y hoy nuestro invitado no puede ser la excepción mire él es hijo de un talentoso artista obviamente por su sangre también corre y por sus venas corre sangre musical todo el sabor todo ese amor por el arte y obviamente le está haciendo también su carrera participó en un reality muy reconocido ya tiene varios sencillos sonando sobre todo en las redes sociales que hoy en día mejor dicho están tomando mucha fuerza y por supuesto también sabe cocinar y ya ustedes empiezan a ver los ingredientes que él más adelante nos va a enseñar sin más preámbulos quiero darle la bienvenida a este cantante compositor y hasta más como dirían por ahí don juan david sánchez bienvenido más conocido artísticamente como david juan entonces por favor por acá para quienes lo conocen él es el hijo mayor bienvenido a la cocina en tu cocina también es mía pero pues yo la comparto con todos y más cuando nuestros invitados vienen a prepararnos y enseñarnos nuevos platos para enriquecer todo nuestro menú les comentaba david juan juan david más conocido como david juan su nombre artístico él es hijo señores de nadie más y nada menos que don iván sánchez de iván y sus bambán david juan no tiene sus bambán pero si tiene todo el talento que sabe su padre bienvenido un placer tenerlo acá david juan david juan juan david juan david bueno lo voy a llamar de las dos formas como tú prefieras como estamos en confianza no estoy en tu cocina gracias por la invitación bueno la gastronomía su papá cocina lo hereda también la gastronomía y ese amor por la cocina de iván si tiene que ver mucho con él pero más que todo de pronto también con mi mamá mi mamá es costeña entonces la parte como gastronómica de la costa es muy rica me encanta y tuvimos la fortuna de tener un restaurante que se llamaba se llamaba el zaparrancho divancho entonces ahí tuvimos como un acercamiento mucho más directo ya con la cocina y como tú venías hablando por eso es lo que vamos a preparar hoy es precisamente una receta que me enseñó mi papá ok entonces pues la compartiré también con ustedes a ver qué tal apenas también para irnos preparando para el día del padre que se nos viene en el mes de junio vamos a estar hablando precisamente de la familia pero pues yo voy a entregarle a don david juan listo la primera herramienta que no puede faltar en tu cocina para ponernos obviamente en forma entonces yo le voy a enseñar también hacemos un nudo en la parte de atrás sencillo cosa que podamos llevar la cinta nuevamente hacia adelante levantamos esta listo ahí amarramos listo y ahora si bajamos la pestaña listo y si me queda sobrando aquí no importa no porque ahí queda hagámosle doble nudo si listo y bajamos un corazoncito a ver que tapa y quedamos siempre muy bien presentados voy a ver si quedó igual que vos a ver que a ver que no porque le hacen falta un par de kilitos para que quedemos igual no pero pues la presentación super bien lo bajamos lo que vamos a hacer es bajarlo de los lados y listo 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 perfecto iniciamos nosotros en forma david juan y vamos a decirle a nuestros televidentes vamos a empezar a antojarlos con esta receta que vamos a prepararles hoy que me va a enseñar a preparar y sobre todo mejor aún que le va a enseñar a preparar a todos los televidentes en tu cocina listo claro que si vamos a preparar unos tallarines con camarones ok en pasta de tomates que delicia si a ver le atinó bien porque debo confesarlo de mis favoritos platos las pastas yo soy de los que puedo comerme la pasta sin ninguna salsa sin ningún acompañamiento la saco de la cocina la puedo poner en el plato y soy feliz comiendo pasta la pasta es deliciosa aparte es sencilla y pues a uno más que todo de hombre también le puede es como más práctico por decirlo así y puede meterle todo entonces sale rico vamos a mostrarle a nuestros televidentes los ingredientes aquí los tenemos ya listo entonces david juan por favor me ayuda ajo ajo pasta de tomate camarones cebolla tomate pimentón y los tallarines y por supuesto el protagonista los esta es una receta que tiene que ser de pronto nuestros televidentes pues encontramos en el mercado diferentes tipos de pasta encontramos la pasta larga como son los tallarines el espagueti ya la parte un poco más corta las pastas tiene que ser por obligación con tallarines o con pasta larga o de pronto el invitado o nuestro televidente más bien que tenga en casa de pronto tornillos de colores estrellitas puede hacerlos también claro la verdad eso no influye mucho lo más importante es la pues cocinar los camarones y más la preparación de los camarones como tal la pasta ya es lo adicional por textura de pronto también los tallarines pueden servir porque son un poquito más gruesitos más largos entonces como por comodidad no también pero no varía mucho la puedes utilizar con diferentes pastas ya sea con un con unos tornillos o con un pene o con cosas así diferentes también que te puedan servir ok para la preparación de la pasta david juan nos decía y nos mencionaba que esta receta se la enseñó a preparar iván en qué momento si empecemos de una vez contando ahí secreticos cuando preparaba iván esta receta cuando quería consentir su mamá o era la receta especial de la casa no la verdad la receta es más que todo como para nosotros para mí para mi hermano mi papá cocina muy rico y esta pasta yo recuerdo mucho que él a veces la preparaba y a mí me encantaba cuando la preparaba entonces pues yo una vez le dijo papi cómo se hace y me sirvió la tarea de explicarme y de decirme pero no era tanto como para enamorar a mi mamá porque ellos son separados hace bastante tiempo aunque hubiera sido un bonito detalle también ella la conoce o no sabemos si la usó en su momento de pronto yo creo que sí de pronto porque él dejó de prepararla y por eso dijo no chao yo creo que esa fue la vaina yo creo que ya los camarones no le estaban quedando igual entonces como que oye qué está pasando bueno pienso yo no sé pero sí cuando yo estuve cuando pues tuve la oportunidad de comer muchas veces esta pasta me gustaba mucho yo le dije papi enséñame yo quiero saber y pues él se vio en la tarea y me dice paso por paso y todo entonces además de estos ingredientes necesitamos algo más para traerlo de una vez de pronto aceite el aceite aquí tenemos sal y pimienta yo creería que bueno vamos a empezar vamos a empezar a hacer los tallarines que es lo principal los tallarines sí listo entonces saquemos por acá una olla está bien eso si está en agua acá normalmente no soy soy chef con todo el respeto pero tengo entendido que es más o menos como un litro de agua y luego voy a hacer como a ojo que quede pues los tallarines obviamente sumergidos para poner a hervir ok cuáles son los recuerdos que tiene david juan de la época de pequeño y obviamente pues iván estaba de giras promocionando sus trabajos musicales bueno yo recuerdo muchas cosas no mi papá siempre así pues siempre como la imagen de iván y sus bambas no entonces es algo que te persigue desde que eres chiquito y acostumbrarse pues va pasando el tiempo y tú dices como no pues normal mi papá es un artista reconocido y te haces a la idea de eso le ponemos un poquito de aceite y luego lo traigo ya lo traigo yo tranquila así es aquí cocinamos los dos eso es la actitud entonces a qué tanto por ahí está bien perfecto tenemos cucharitas y yo creo que sí estaba comentando yo conocía muchas cosas de mi papá y a medida que iba pasando el tiempo pues para mí era sencillo y pensar como bueno es un artista reconocido entonces para mí era normal no pero ya cuando tú salías a la calle o cuando ibas con él y se pedían fotos y tú no entiendes porque estás chiquito y uno dice qué es lo que está pasando porque todo el mundo lo conoce si es mi papá está en mi casa pero pues eso es muy chistoso y de un momento de un momento a otro como que él empezó a desligar todo eso y pues estuvo sus su tiempo en que se alejó también un poquito de su carrera pero la gente igual lo seguía reconociendo entonces para mí es muy 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 bonito saber cómo que en este medio todavía a pesar de todo el tiempo que ha pasado él tiene su su sello y nada está ganado totalmente cuál es esa canción de pronto de la época de iván y sus bambán que david juan recuerde y que de pronto iván se sentaba con ustedes pues la verdad si te soy sincero yo todas las canciones de mi papá pues como cuando era iván y sus bambán casi todas las escuché desde chiquito entonces me la hace la mayoría también tuve la fortuna de trabajar con él fui corista entonces bueno vamos a sorprender a nuestros televidentes precisamente con un pedacito de una de esas canciones ya que era corista pero antes expliquemos a nuestros televidentes que le agregamos precisamente bueno yo le agregamos colocado agua con un poquito de aceite y le coloque más o menos una cuchara una cucharada si sopera de sal no que hay pero más o menos creo si no estoy mal dicen los chefs que por cada 100 gramos de pasta se agrega una cucharadita de sal ok perfecto si no entonces ahora esperamos a que hierva el agua para poder agregar para poder agregar la pasta listo perfecto entonces ahora sí uno de esos coritos de esos coros que le hacía una canción de mi papá autoría obviamente de él que es una canción que a mí me encanta y como me estabas hablando de de cosas que recuerdo de él créeme que lo que más recuerdo es sus composiciones porque él compone muy bonito ¿cuál sería? dice no te he podido olvidar no se muere el amor en cada pensamiento vives se tiene el cielo de azul imaginando que sonríes no te he podido olvidar en cada noche tú en cada sueño tu figura acariciando mi piel y suavemente amándome vamos señores pues con ese talento que ya nos está demostrando David Juan como cantante como compositor y ahora lo va a demostrar también como chef hoy en tu cocina nos vamos a nuestra pausa recuerden antes nuestro correo electrónico en tu cocina arroba teleamiga.com y en twitter como arroba somos en tu cocina ya nos vemos continuamos en tu cocina en este día con el talentosísimo David Juan hijo de Iván y sus bambam pero que por supuesto les está hablando y les está contando a ustedes y nos está demostrando que el talento definitivamente es innato vamos a estar hablando más adelante de si supieras creo que después esa primera canción de todo lo que viene con estos trabajos musicales y sobre todo también que significa la familia estamos finalizando el mes de las mamitas y ya viene el mes de los padres entonces vamos a hablar también de esa experiencia cuáles son esos valores que le inculcó siempre su mamá y su papá en su familia y obviamente debemos recordarles cuál es la receta cuál es ese plato que hoy David Juan con toda su alegría y con toda su disponibilidad pues vino obviamente a enseñarnos a preparar tallarines con camarones recordarles nuestros ingredientes también que ahí los están viendo ustedes tallarines por supuesto tomate cebolla ajo pasta de tomate camarones camarones obviamente nuestros tallarines con camarones no puede faltar los camarones y el pimentón sal y pimienta al gusto y ya hemos ido adelantando algo así como hemos ido adelantando nuestra conversación ya el agua está casi lista colocamos agua con una cucharada aproximadamente de sal igual ustedes pueden ir probando que como les guste a nuestros televidentes hay a quienes les gusta un poquito más saladito otros bajo de sal y por supuesto un chorrito o algo de aceite ahí para que no se nos llegue a pegar ya está prácticamente hirviendo nuestra agua ya está casi ya esperamos un poquito que termine de hervir y ya ponemos los tallarines listo perfecto que seguimos o cuál es el paso a seguir en esta receta bueno entonces vamos a preparar el guiso vamos a picar la cebolla el tomate el pimentón un poquito de ajo la verdad no le he hecho mucho ajo porque no ok pues de pronto a mí no me gusta pero si ustedes obviamente les gusta pueden probarlo también es como lo decimos nosotros por lo general solamente usamos sal y pimienta pero hay personas que les gusta el orégano el tomillo a mí en lo personal el ajo me parece que le da un toque súper agradable ahí a las comidas obviamente pues todo con cantidades como lo decía David Juan un poquito para darle el toquecito y obviamente que no pierda también el sabor de los camarones y de la pasta que yo creo que deben ser los protagonistas en esta receta listo entonces si quieres te puedo pedir un favor tú me podrías más bien entregar un cuchillo y yo voy estoy sirviendo aquí la pasta la voy poniendo ya que está hirviendo el agua el cuchillo por acá cuál es esa enseñanza mientras colocamos ahí la pasta esa enseñanza ese valor o principio que de pronto dice David Juan miren mi papá siempre me enseñó esto y mi mamá siempre me enseñó esto y por eso yo hoy soy como soy uy la verdad ellos siempre me enseñó a mantenerme muy firme en mis cosas en todo lo que yo pienso en no rendirme nunca me rindo y eso se lo debo a ellos porque creo que ellos tienen esa virtud de que ellos siempre están echados para adelante y no se rienden a pesar de las adversidades o de cualquier cosa que esté sucediendo entonces cuando tienes eso en tu familia cuando te recuerdan todo el tiempo lo que tú vales y que no te puedes rendir y que si tú tienes un talento lo que tienes que hacer es más bien exponerlo ok entonces eso te ayuda a abrir muchos muchos caminos es muy bonito ellos siempre me han dicho Juan no te rindas fuerza yo creo que es más que todo eso y el respeto a la gente obviamente no mi papá me enseñó a mí mediante el trabajo porque también fui utilero entonces él me enseñó eso me dijo tú no eres más que nadie y tienes que saber hacer para poder mandar en un futuro entonces es como esa sensibilidad de que todo lo que tú haces te va formando como persona eso es de lo que nos gusta de nuestros invitados y por eso siempre estamos muy pendientes de que también además de su gusto por la cocina pues tengan esas historias chéveres esas historias de principios y de valores precisamente para compartir con todos ustedes muchos se imaginarían no David Juan pues nació de un artista lo tuvo todo siempre nunca pasó necesidades y no él también trabajó como lo estaba diciendo trabajó como utilero le ayudó a su papá como corista entonces también desde pequeño empieza a formarlo y van a sus hijos como trabajadores siendo muy conscientes de cómo se debe ser para futuro expliquemos a nuestros televidentes David las pastas porque por lo general yo recuerdo mi abuela en la casa siempre las partía antes de hay personas que lo colocan a cocinar así entero el tallarín o el espagueti pues eso ya depende del gusto no se supone que si tú consigues una pasta larga y pues la metes para cocinarla pues lo ideal sería mantener esa pasta larga también perfecto porque si no pues se parte entonces lo que hace es poner las tallarines o la pasta ya sea en el agua y no partirla que el mismo calor lo que va haciendo es que la pasta se vaya ablandando y va quedando toda completa la llama está bien si yo creo yo creo que ya lo podemos bajar un poquito ya está ok perfecto si quiere por acá yo me encargo de la pasta no tan alto ni tan medio como tranquilo la voy colocando así para que se nos vaya cocinando si estoy estos pedacitos coloquémoslos también porque siempre lo que decimos es no debemos desperdiciar la comida total david juan es un momento difícil pero pues yo sé que quizás muchos de nuestros televidentes muchos adolescentes y niños pasan por esa etapa cómo enfrentar uno ese momento en el que el hogar que uno sueña que es para toda la vida tener a su papá tener a su mamá de un momento a otro pues por diferentes situaciones ya no va más pues es la verdad si te soy sincero yo lo he tenido muy relajado en mi vida también la ayuda de ellos no pues creo que cuando era chiquito me metieron a a un psicólogo entonces eso me ayudó mucho a mí también a superar ciertas cosas la ventaja podría ser de que mis papás se separaron cuando yo era muy chiquito tenía que cuatro años entonces cuando tenía cuatro años yo no me acuerdo de muchas cosas no entonces para mí fue más fácil digerirlo y ellos siempre han tratado de mantener una buena relación a pesar de todas las cosas que ha pasado entonces eso es muy importante no yo creo que los padres pienso yo los padres o las parejas separadas lo que podrían hacer con sus hijos es mantener siempre una buena relación porque es algo que va a estar para toda la vida mientras Dios lo permita y mientras tú le des un buen ambiente familiar al hijo aunque ustedes no estén juntos él va a crecer bien y muchas veces es más incómodo David Juan que estén los papás peleando faltándose al respeto solo por los niños yo lo que digo es si así normalmente pelean a veces de vez en cuando imagínate si siguieran juntos pero son peleas sencillas o sea que pueden manejar porque son amigos porque se llevan pero yo también he llegado a pensar que tal vez no todo el mundo obviamente lo siento mucho y creo mucho en el matrimonio también pero pues el amor es algo que uno no puede manejar igual de la misma manera y que uno no sabe hasta cuándo va a llegar entonces a mí me sirvió mucho el hecho de que mis papás se la llevaran muy bien y nunca tuve como esas afectaciones de decir ah mis papás están separados no muy tranquilo como tú dices bueno llega el colegio la época por supuesto de primaria la época del colegio en qué momento de la vida David Juan dice yo también quiero ser músico como mi papá yo también quiero definitivamente dedicarme al mundo del arte pues yo la verdad lo decidí hasta hace muy poco siempre estuve metido en todo el rollo de la música pues obviamente mis papás son muy... mi mamá también canta entonces ellos son músicos y toda la vida he estado rodeado de eso canté desde muy chiquito la que me descubrió por decirlo así fue mi mamá estaba cantando tenía como 8 años y empecé a cantar canciones de David Bisbal y a ella le encantaba entonces le dijo a mi papá, le dijo a mi papá Iván el niño tiene talento pues escúchalo cuando mi papá me escuchó me empezó a enseñar técnica vocal, guitarras de muy chiquito y fue algo que siempre tuve, empecé a componer desde que era muy chiquito Natalia una niña por ahí que así se llama todavía la recuerdo fue la persona que inspiró si supieras de la canción que estábamos hablando y a raíz de eso surgió todo lo que es David Juan hoy en día pero si te soy sincero yo me decidí por esta carrera después del reality en el que participé bueno ya vamos a hablar del reality, acá debo agregarle también aceite un poquito de aceite perfecto, voy a colocarle aceite para pasar nuestra cebolla ahí y poder seguir con nuestros siguientes ingredientes sí, total vamos a hacer un guisito con la cebolla, el mentón listo, perfecto tomate, el ajo y lo empezamos a sofreír un poquito si quieres en un fuego medio ok, me va avisando ahí podría ser sí, no hay ningún problema listo, perfecto aproximadamente cuánto tiempo debemos cocinar nuestra pasta bueno, eso depende mucho del producto que estén utilizando pero se estima exacto y de la pasta también de pronto las pastas como los macarrones de pronto puedes demorar un poquito más pero aproximadamente aproximadamente unos 15 o 20 minutos mientras la pasta está al dente y ya ok, perfecto esta cebolla ya la tenemos para guardar para nuestra próxima receta aquí está yo la recibo acá gracias, este es un equipo muchachos claro que sí Juan también, ¿no? aquí sí señor, también Juan espéreme, yo le robo este y vamos pasando precisamente la cebolla acá listo es que a veces cocinar es más chévere así con los amigos con los parceres con los papás también de pronto claro por ejemplo ahorita a muchos niños les enseñamos siempre recetas a los más pequeños de la casa y les recomendamos siempre también obviamente pues que sea acompañados con un adulto sí bueno, hablemos de ese reality que ya nos había tocado ahí el tema David Juan obviamente pues en nuestro país hay muchos talentos y hemos visto diferentes programas que apoyan ese talento que buscan esos talentos para rejuvenecer también los escenarios las tarimas y decide David Juan formar parte de uno de ellos como lo es La Voz Colombia el tomate está vivo está andando por ahí sí, sí, sí va a tocar cogerlo va a tocar cogerlo para que no se mueva más La Voz Colombia yo participé en La Voz Colombia cuando tenía 18 años ok ¿cómo llega La Voz Colombia? ¿por qué La Voz Colombia? mira que lo más curioso es que cuando yo me iba a presentar a La Voz Colombia me iba a presentar al tiempo con mi papá ok porque nos llamaron hicimos pues todo y cuando me fui a presentar a Los Filtros resulta que no podía porque era menor de edad ok entonces en esa temporada se presentó mi papá y yo no pude presentarme ya cuando se dio la oportunidad de que saliera la segunda temporada yo pues me presenté me hice Los Filtros pasé y pues la audición ya después quedé y eso fue un nerviosismo pero una cosa loca ¿recuerda cuál fue la canción con la que hizo audición? claro eso fue A Puro Dolor y podemos cantar un pedacito A Puro Dolor también a nuestras televidentes claro ¿cómo decía? perdona si te estoy llamando en este momento pero me hacía falta escuchar de nuevo aunque sea un instante tu respiración que estoy muriendo muriendo por verte agonizando muy lento y muy fuerte eh vida devuélveme mis fantasías mis ganas de vivir la vida devuélveme el aire ¿y esa también iba dedicada para Natalia? no, no claro que no Natalia saludos no mentira yo casi siempre la nombro pero no la verdad nosotros dejamos como de hablar pero si la recuerdo recuerdo muchas pues tampoco es que hayan sido muchas pero las mujeres que han inspirado como mi andar de artista siempre como que tienen un espacio en mí y siempre lo recuerdo ¿cómo es trabajar con este gran maestro como lo es Gilberto Santa Rosa que creo que estuvo como entrenador formó parte de los jurados claro yo con Gilberto la verdad no compartí mucho pero si recuerdo algo que me dijo el día de la audición cuando pasé y me dijo ten por presente siempre que las dos personas que se voltearon por ti fueron Ricardo Montaner y Andrés Epea ok entonces es como lo más cercano que yo estuve con Gilberto con la persona tal vez que más compartí fue con con Ricardo Montaner y con los hijos tuve la fortuna de de compartir con ellos en algún momento entonces pues eso es súper importante obviamente gente experimentada y y tomar siempre lo mejor de las personas que ya tienen una carrera y un buen recorrido nosotros ya picamos nuestra cebolla el pimentón David Juan nuestro invitado de hoy que nos estaba enseñando estas deliciosas tallarines con camarones está terminando de picar el tomate nosotros pues obviamente colocamos la sartén con un poquito de aceite para preparar este guiso y ya nuestros tallarines están también cocinándose vamos a irnos a nuestra pausa recordándoles a ustedes nuestro perfil usuario en Twitter para que nos empiecen a seguir arroba somos en tu cocina y nuestro correo electrónico en tu cocina arroba teleamiga.com no se despeguen ya volvemos porque esta receta ya empieza a oler delicioso así es continuamos en tu cocina hoy con David Juan este artista compositor que está compartiéndonos no solo su vida y hablando no solo de sus familiares y de esa experiencia como cantante sino también está enseñándonos a preparar una deliciosa pasta con camarones recordarles a ustedes nuestros ingredientes camarones por supuesto pasta de tomate pimentón tomate cebolla y la pasta en este caso utilizamos tallarines que no puede faltar sal y pimienta al gusto y también hemos utilizado un poquito de aceite David Juan ¿cómo podemos nosotros saber cómo conocemos si en este caso el tallarín ya está listo si la pasta ya está lista? bueno yo normalmente yo normalmente saco aunque sea un nito ¿contra la pared? no pero eso si sirve claro eso si sirve no yo normalmente lo parto y mira a ver como que hay un puntico blanquito o lo pruebo para saber que esté como al dentro ¿cómo sería entonces? enséñale usted ahí a nuestros televidentes mientras yo yo normalmente lo que hago es coger un pedacito nada más chiquitico de lo que sea del tallarín de cualquiera ya sea uno chiquito o pues uno grande y lo pruebo a ver si está al dentro yo también he escuchado que sirve ya casi está ya le falta muy poquito y después del tiempo que te dije más o menos 15-20 minutos dependiendo de la pasta hay unas pastas que están más rápido pero como son tallarines la cocción es pronto un poco más listo perfecto acá tenemos ya nuestro guiso que le recordamos nuevamente a nuestros televidentes tiene cebolla picada en cuadritos obviamente pues cada uno al grosor que les guste lo pueden hacer cebolla tomate y nuestro pimentón entonces ahí le colocamos un poquito de aceite el aceite que ustedes también prefieran aceite de oliva aceite de girasol ya es de la preferencia de cada uno de ustedes y ahí estamos haciendo nuestro guiso y dejo al experto que siga con la receta porque yo hoy estoy aprendiendo pues bueno ya después lo que hago es que le agrego un poquito de la pasta de tomate si no tiene la pasta también pueden hacerlo con la salsa no es lo mismo pero también funciona obviamente al gusto lo que ustedes le quieran echar no le he hecho mucho más o menos una cucharada al principio y vas probando ok perfecto entonces lo revuelves bueno mientras vamos a ir y después de un tiempito lo que haces es vertir los camarones ok obviamente ya limpios si son grandes quitarle la avena también y después se deja cocinar un poquito en un fuego medio alto ok perfecto llega el momento con 14 años fue que lanzó esa primera canción inspirada en Natalia a quien ya le enviamos saludos también y que esperamos que esté muy bien porque fue quien hizo florecer todo el talento de David Juan como artista y posteriormente llega Sombras que es una canción que en este momento continúa trabajando promocionando antes también de esos secretos que tenemos ahí para nuestros televidentes a que le compone David Juan precisamente porque es también compositor uy pues yo creo que a lo que más le he escrito o que es lo que más hago referencia es al amor ok si al amor en todos sus en todos sus aspectos ámbitos en lo que sea es decir amor de familia amor de familia amor de amigos de pareja desamor por la comida por la comida va a ser una canción para los camarones próximamente espérenla y será nuestro cabezote acá en tu cocina no yo se la paso se lo juro que se la paso entonces pues yo normalmente le compongo es al amor porque soy soy una persona que cree en seriamente en serio creo en gracias creo creo en el amor bonito en el amor sí incondicional y creo que se puede conseguir y es algo que también pienso que la música debería seguir hablando de eso ok para volver a a vivir todo lo que es el romance conquistar a alguien David Juan sueña de pronto con tener su familia así como en su momento con su esposa cuántos hijos quiere tener uy cómo bueno la verdad es una pregunta que no me esperaba pero sí tengo la respuesta y sí 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 he imaginado tener tener familia tener hijos no sé cuántos Dios sabrá pero pues no sé si fueran si sean muchos no sé no quisiera o no sé ok qué significa yo creo que agreguémosle y a mí me gusta bien cargadita de tomate entonces agreguémosle pasta de tomate hagale hagale todo bien cucharadita y no sé estamos trabajando juntos listo y no sé si debemos agregarle agua o algo para que nos quede más salsa o así está bien normalmente yo los preparo así pero si tú quieres y como estamos trabajando en equipo lo podemos poner un poquito de agua un poquitico de agua aportemos aportemos a ver qué y también lo chévere de la cocina es que uno puede empezar a probar uno puede decir bueno echémosle esto a ver cómo nos sabe empiece puede experimentar y de eso es que salen las mejores recetas claro lo que pasa es que la pasta es un poquito más espesa la pasta de tomate es por eso mismo porque si fuera la salsa sí claro la idea es que quede más como una pasta podríamos decirlo más que una salsa agua así es bueno mencionaba ahorita David Juan cuando estábamos hablando y decía que los hijos que ya Dios lo dirá ¿qué significa Dios en la vida de David Juan? uy bueno mi mamá es la persona yo creo que más católica que yo conozco entonces ella siempre ha estado como siempre me ha tenido como esa referencia de Dios y hasta hace poco lo entendí ¿sabes? la verdad no soy una persona de cierta manera tan religiosa como en algún momento mi mamá pretendía que yo lo fuese pero sí creo creo que existe y lo he sentido entonces así lo veo yo no no voy a andar mucho en eso porque también sé que hay muchas personas que tienen sus creencias y no quisiera como entrar en controversia pero yo creo en Dios fielmente en Dios y así lo vivo ok perfecto y ahí lo decía cuando decía que Dios es el que nos dice cuántos hijos entonces te voy a pagar aquí listo la pasta eso quiere decir que ya quedó lista yo voy a ir buscando por acá un bowl para poner nuestra pasta también voy a colocarla a este lado de pronto que nos queda más cerca para no hacer tampoco regueros porque siempre les decimos a ustedes no hay nada más bonito que poder tener nuestra cocina también en orden sabemos que a muchos pues nos gusta solo cocinar y no tanto lavar pero también es chévere de ir limpiando no es buenísimo ir haciendo al mismo tiempo sí porque después no se acumula uno no tiene ahí la montaña de platos sucios listo listo sombras 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 habla del amor pero como en la parte del desamor por decirlo así ok perfecto bueno entonces aquí obviamente vuelvo y repito la idea es dejar escurrir también la pasta y ya después se sirve cuando esté un poco más escurrida para que no se pegue tampoco cuántos antes de continuar hablando de sombras cuando prepara David Juan esta receta a quienes le ha preparado a quienes le ha preparado David Juan esta receta y si quiere vamos a la verdad para mí porque cuando yo bueno te voy a dar una infidencia yo hace muy poco me fui de la casa entonces es más más como para mí no ok en este momento no he tenido como a la persona para poder cocinarle pero pues pero de pronto si me ve si me ve llámeme no mentiras ahorita vamos el número también en las redes sociales para que se mantengan ahí un pedacito de sombras precisamente David Juan oiga señoritas que usted me encanta no se imagina cuánto me hace falta me ha sido imposible arrancarla por más que intente no logro olvidarla y es que hasta el tiempo se vuelve lento si no la tengo si ya no siento su calor si ya no tengo de su amor más o menos ese es un pedacito de sombras ok perfecto definitivamente llega a la música pero lo combina también con profesión que está muy relacionada con esto porque precisamente formarse y muchos artistas o quizás muchos padres no apoyan a sus hijos artistas precisamente por eso porque sienten que es difícil vivir de la música que tan importante es la formación estudiar cosas que estén relacionadas para ser una persona integral bueno en esta respuesta que yo voy a dar yo creo que de pronto voy a chocar un poquito con muchos músicos porque para mí lo más importante no es ni siquiera tanto el estudio sino el talento y el carisma ok pienso yo si porque porque hay gente muy estudiosa obviamente yo estudié después de un tiempo al principio pues muchas cosas que me enseñó mi papá y después me había la tarea de estudiar porque yo quería mejorar como músico pero también conozco personas increíbles empíricos que en serio son muy buenos y que están arriba porque tienen el talento y tienen el carisma si tú tienes una formación musical desde pequeño pues es mucho más sencillo para ti de pronto desenvolverte en tarima o en tu instrumento porque ya llevas más tiempo practicándolo pero el talento no pelea con nada es cierto entonces creo yo que eso es lo más importante pensaría que los padres deberían apoyar a sus hijos en lo que sea que quieran no soy padre pero estoy seguro que el día que lo sea lo haré porque así hicieron conmigo a mí me apoyaron en lo que quería y pues gracias a Dios hoy en día me dedico a hacer lo que me gusta este medio obviamente es complicado tiene muchas cosas pero como todo trabajo como cualquier medio sino que nosotros tenemos esa idea de que el músico es el que está perdido y mejor dicho es cierto no hay nada más que hacer obviamente hay músicos que pronto si se dejan llevar de cierta manera por el medio pero eso depende de la persona no solo la música en todos los lugares uno ve en todos los medios tú encuentras personas buenas y personas malas por decirlo así eso sí es muy cierto bueno continuamos con nuestra receta rápidamente para irnos a nuestra pausa porque ya llega la hora de emplatar y de deleitarnos ya sacamos nosotros nuestra pasta ahí tenemos los tallarines le recordamos rápidamente teníamos nuestro guiso le agregamos pasta de tomate obviamente a su gusto los camarones y un poquito de agua para darme gusto a mí que me gusta la salsa un poquito más aguadita podrían decirlo o no tan espesa dirían nuestras abuelas recuerden en tu contacto en tu cocina perdón arroba teleamiga.com estaba pensando en preguntarle los datos de contacto a David Moan pero eso va a ser en el otro bloque ya volvemos con más y esta deliciosa receta continuamos entre cocina ya llegamos a la parte final pero la más deliciosa porque es en la que probamos las recetas que nuestros invitados muy amablemente nos comparten y nos enseñan hoy estos deliciosos tallarines con camarones ahí estamos viendo ya sacamos obviamente nuestros tallarines ya está ahí nuestro guiso nuestra salsa cebolla pimentón tomate y por supuesto la pasta de tomate sal al gusto y los camarones que son los protagonistas sal al gusto un poquito también de pimienta al gusto ok y pues mientras estamos en el corte yo lo que hice fue probarlo un poquito para ver cómo estaba la pasta y ahora vamos a servir él se llevó la parte mala yo voy a ir buscando un cuchillo para listar el pan mientras David Juan nos va hablando de cómo debemos nosotros o cómo nos recomienda emplatar y también de nuevo tú el nuevo trabajo en lo que está ahorita obviamente nuestro invitado bueno pues básicamente es servir los tallarines primero o la pasta que hayan escogido que ya estén escurridos también y cuando se pone la cuando ponemos la pasta la pasta lo que hacemos es vertir los camarones sobre la pasta ya ustedes si la quieren decorar obviamente repito yo no soy no soy chef pero les voy a mostrar cómo lo sirvo yo yo voy a ir trayendo un plato para poner nuestro pan ¿qué tanta pasta quieres entonces? uy yo sí soy bueno para comer muy bueno y pasta ah vale entonces yo también aquí nos damos la mano bueno el acompañante puede ser con el gusto nosotros tenemos acá pan francés con ajo que está ahorita también muy de moda muy muy bueno para acompañar también las pastas sobre todo pero pues hay también pan integral tenemos ahí diferentes opciones para todas nuestras personas y para todos los gustos ¿qué proyectos vienen para David Juan? ¿qué proyectos vienen? bueno ahorita estamos grabando tres canciones el primer sencillo que vamos a sacar después de sombras va a ser de nuevo tú que está próximo que ya mejor dicho ya está ya está mejor dicho estamos presentando también de nuevo tú ya les avisaremos pues mediante mis redes sociales ¿de dónde lo encontramos? ah nos encuentran estamos en redes sociales en todas las redes sociales como David Juan Music arroba David Juan Music en Facebook es la única que estamos un poquito diferentes pero no mucho que es David Juan Music oficial y pues ahí se pueden dar cuenta de que estamos y que soy yo entonces ahí los espero para que estén pendientes de lo que se viene listo perfecto nosotros el vino el vino la pasta la podemos acompañar con un delicioso vino blanco recomendado entonces obviamente por los camarones como tal si quieren también le pueden agregar después un poquito de parmesano a la pasta si tienen le pueden agregar eso ya depende del gusto de cada persona ok perfecto nuestra botella uy eso huele y se ve vamos a recordarle rápidamente a nuestros televidentes yo dejo acá que nuestra cocina esté toda apagada recordarle a nuestros televidentes entonces ¿qué preparamos hoy? ¿qué preparó más bien David Juan nuestro invitado en tu cocina? pasta en esta ocasión tallarines con camarones esta salsa que preparamos y le recordamos a ustedes los ingredientes tallarines por supuesto o la pasta de su preferencia camarones que son los protagonistas tomate cebolla cabezona pasta de tomate pimienta ajo sal obviamente al gusto de todos y como lo decíamos pan también pan francés para acompañarlo yo le recibo los platos por acá gracias y de paso invito a David Juan a que nos acompañe listo ahora yo te invito a que nos pongamos cómodos ¿qué tal? ah listo perfecto yo le voy quitando este a ver listo listo y le recibo a David Juan los colocamos allí los dejamos listos para el invitado de mañana y si quiere David ya puede ir sentándose por favor y me voy a sacrificar ¿cuál es el consejo de David Juan para todos aquellos jóvenes que sueñan con ser artistas para todos aquellos jóvenes que quieren seguir obviamente los pasos de todas aquellas personas que ven en las televisores bueno yo creería que lo más importante es no rendirse y ser fiel a sus gustos y que si la música que ustedes hacen les encanta y creen fielmente en lo que hacen manténganse ahí que va a funcionar ok si todo es de perseverancia y yo creo que lo más importante es la determinación ok perfecto a David Juan muchísimas gracias por esta preparación yo voy a dar bueno quiero empezar probando los camarones ¿qué tal? delicioso delicioso porque queda el saborcito a tomate pero no es tampoco tan fuerte como podríamos hacerlo con otras salsas y por supuesto vamos a probarlo con nuestros tallarines yo utilizo me voy a probar claro que sí siga mientras tanto yo le voy recordando a nuestros televidentes que pueden seguirnos a través de twitter arroba somos en tu cocina es nuestra cuenta para que ustedes nos sigan ahí para que empiecen a pegarse a pegarse a las redes sociales también y se mantengan súper conectados con en tu cocina para que nos dejen ahí los consejos los tips para cocinar los platos que ustedes y por supuesto nuestro correo electrónico que siempre se los hemos recordado en tu cocina arroba teleamiga.com yo voy a probar ya la salsa con la pasta mientras David Juan pasa ahí para que pueda pasar porque nos vamos a despedir cantando podemos despedirnos con un pedacito precisamente de esa canción que nos mencionaba es el próximo trabajo musical de David Juan claro que sí que apenas yo me limpio un segundo tranquilo a David Juan nuestro invitado de hoy y les recuerdo tallarines en salsa con camarones una deliciosa salsa muy fácil de preparar los tallarines por supuesto también cocción y lo estamos acompañando con vino blanco obviamente por lo que nuestra pasta tiene camarones los pescados se acompañan con el vino blanco y con un delicioso pan francés consaborado listo muchísimas gracias muchas bendiciones en esa carrera que vienen las puertas siempre abiertas y pues vamos a despedirnos con un pedacito de de nuevo tú claro que sí de nuevo tú me llevas prendido en tu pelo de nuevo tú de nuevo tú un pedacito un pedacito Gracias.